¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir cómo poder borrar contactos en nuestro iPhone de una manera súper fácil y rápida y múltiple. Así es, vamos a poder eliminar muchos contactos de una manera súper fácil. ¿Cómo? Pues bueno, bien fácil. Pero antes de mostrarte te voy a invitar a que te suscribas al canal, que le des me gusta a este video y también te invito a que me sigas en Twitch. Te lo invito todos los días jugando ahí y quiero hacer sorteos regalando las cosas que me envían para hacer reviews en el canal de YouTube. Así que te invito a que me sigas. El link te lo voy a poner en la descripción. Y vamos a comenzar ya ahora sí. ¿Cómo vamos a borrar contactos? Pues bueno, es bien fácil. Vamos a ocupar meternos a la aplicación de teléfono o en contactos donde ustedes quieran. Y luego aquí tengo yo, por ejemplo, varios contactos. ¿Qué hice? Ocupamos dos deditos, dos deditos. Y luego de que tenemos los dos dedos, vamos nosotros a tocar un contacto con los dos dedos, pero vamos a deslizar hacia abajo y así vamos a seleccionar todos los que queramos de esta manera. Miren, por ejemplo, estos yo los quiero, toco con dos dedos y bajo. Y como pueden ver, me selecciona los contactos y yo ahí los tengo seleccionados. Pero por ejemplo, si abajo tengo otros que yo quiero eliminar, voy a tocar otra vez con dos dedos, bajo y ahí están. Y como pueden ver, tengo cuatro contactos seleccionados ahorita. Ahora voy a bajar y aquí tengo otros que yo quiero eliminar. ¿Vale? Entonces toco, bajo y ya son seis contactos. Ya que tenemos seleccionados los que queremos eliminar, vamos a mantener presionado con nuestro dedo y nos va a salir opción de eliminar seis contactos o incluso asociarlos o compartir. Podemos hacer todas estas opciones. Por ejemplo, aquí lo que queremos es eliminar. Le doy eliminar seis contactos, luego eliminar y luego los contactos automáticamente se nos borran. Y así nos ahorramos bastante tiempo de hacer esto. Ir al contacto, editar hasta abajo, eliminar contacto, confirmar, eliminar. Como pueden ver, lo que hicimos ahorita lo hicimos igual de rápido como si hubiéramos eliminado nada más un contactito. Así que, ¿qué les parece este truco? Tienen que hacerlo. Espero les haya gustado y también espero que le den me gusta, claro, y que se hayan suscrito al canal si les agradó. Los que aún no están, los que ya están suscritos, pues bueno, muchas gracias. Y de mi parte, eso es todo en este video. Espero les haya gustado muchísimo. Espero que tengan un bonito inicio de semana. Me machuqué el dedo y me machuqué. Sí me dolió. Pero bueno, ya me voy. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Tico y les mando un abrazo. Y les digo, ¡Chau! ¡Gracias!